Hola a mi gente linda y querida, yo soy la doctora Diana Ramírez y te propongo que te vacunes contra el COVID-19. Yo ya lo hice y también mis familiares. Lo hice después de revisar toda la literatura científica acerca de la vacuna y estoy convencida de que está segura. Por eso, se lo recomiendo a todos mis pacientes. No te dejes llevar por redes sociales o cadenas de WhatsApp. Pregúntale a tu médico o visita nuestra página web. Vacunate hoy. Vacunate.